Volumen 2 Con un flow acelerado En pinta y laqueado Con los bolsillos alterado Con un flow acelerado En pinta y laqueado Con los bolsillos alterado Se prende, se prende, se prende Se prende, se prende, se prende Se prende, se prende Se prende, se prende Se prende Se prende Se prende Se prende Las mujeres quieren que les descargue el aderezo Que les prenden un pedazo del tepecueso Por lo de River Sepp Vos te describí Ya que en el coro Tú estás clara que yo soy el cabecilla Marquita loca, me dejaste el bolsillo de granado Pero no le pare a nani que yo estoy empatronado Así que muévelo hasta abajo, hasta que retumbe el bajo Si esta noche yo te robo, mami, maticate, ajo Con flow, con flow acelerado En pinta y laqueado Con los bolsillos alterado Con flow acelerado En pinta y laqueado Con los bolsillos alterado Se prende Se prende Se prende Volumen 2 Tommy del barrio La para de los remakes